A esta hora nuestro jefe de información Mario Toledo, atención, las noticias del momento a continuación. El periodista Darío Celis en su columna del periódico El Financiero señala que en Pemex también inició la cuenta regresiva para cancelar el contrato más leonino del sexenio pasado. Es el que entregó el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, al zar petrolero de Noruega, John Fredrickson. Se trata de cinco plataformas Jack Ops que se fincaron por siete años, un negocio valorado en cerca de tres mil millones, no de pesos, de dólares. La novedad es que además de documentar casos que involucran actores políticos, Lozoya ahora también está entregando información a la Fiscalía General de la República de contratos que le ordenaron asignar el periodista Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el presidente López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, aprobarán un plan anual de modernización de la frontera entre México y Estados Unidos. Reveló que Estados Unidos aprobó un paquete gigantesco para dicho plan, mientras que México dispondrá de un fondo que maneja aduanas para este fin. También de las noticias que estoy siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, la Fiscalía de la Ciudad de México confirma que citó a declarar a siete personas que participaron en manifestaciones feministas. La Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que citó a declarar a siete personas que participaron en anteriores marchas y manifestaciones feministas por el daño a personas. El miércoles pasado, activistas feministas y de la comunidad trans informaron que le citaron a comparecer por las imputaciones que realizó en su contra la Fiscalía General de Justicia Capitalina. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en Guanajuato para bajar los homicidios. El presidente López Obrador destacó en la mañanera que se trabajará de forma coordinada con el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue Rodríguez Vallejo, por lo que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en ese estado ante los homicidios dolosos por enfrentamiento de grupos criminales. Señaló que aunque los homicidios dolosos tienen una tendencia a la baja, es necesaria la presencia de las fuerzas federales. Indicó que se acordó seguir trabajando de manera conjunta en materia de seguridad, ya que es un tema que le preocupa a la ciudadanía. Y es que el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue, destacó en la mañanera que el estado ya no tiene el primer lugar en la incidencia delictiva y señaló que los casos de homicidios son menores a aquellos registrados en 2019 y 2020. Van 2.338 homicidios dolosos en Guanajuato en lo que va del año, dice la Secretaría de la Defensa Nacional. El secretario, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, presentó en la mañanera la cifra de 2.338 homicidios en Guanajuato en el periodo de enero-octubre de 2021. El estado muestra una tendencia a la baja, pues durante 2020 presentó una cifra total de 3.359 casos. Por otro lado, sicarios disparan hacia una casa y matan a cuatro hombres y una mujer precisamente en Guanajuato, en Silao. Cinco personas fueron asesinadas dentro de su casa en la comunidad de San José del Bosque, municipio de Silao, Guanajuato. Código rojo en Guaymas, Sonora. Grupo armado mata a tres personas, entre ellas un activista de 17 años. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, lo reprueba. Al menos tres muertos, dos hombres y una mujer dejó un ataque armado al exterior del Palacio Municipal de Guaymas, Sonora. El ataque iba dirigido al secretario de Seguridad Pública de ese municipio. Así lo dijo en la mañanera al secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, que la agresión de este grupo armado en el exterior del Palacio Municipal de Guaymas estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Municipal, Andrés Humberto Cano, a huir, y no a la alcaldesa Carla Córdoba González, quien no sufrió daños, ni contra la activista feminista Marisol Cuadras Urbalejo, que murió durante la balacera. Todo parece indicar, al menos es lo que publica la revista Contralínea, a los colegas de la revista Contralínea les mando un abrazo, que habrá cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y estaría muy pronta la salida de María Luisa Alcalde como secretaria del Trabajo, de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía y de Miguel Torruco como secretario de Turismo. La revista Contralínea revela que de cara a su tercer año al frente del gobierno, el presidente López Obrador estaría planeando nuevos cambios en su gabinete. Concretamente habla la revista Contralínea de la salida de estos tres secretarios y la posibilidad de que se incorporen a la cuarta transformación gobernadores de oposición como el PRIista Alejandro Murat de Oaxaca y el panredista Carlos Joaquín de Quintana Roo. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una invitación para que el miércoles primero de diciembre se reúna a la gente que lo apoya para escuchar su informe a las cinco de la tarde de ese miércoles primero de diciembre, el próximo miércoles. Eso sí, también hizo un llamado a llevar cubrebocas al informe en el Zócalo. El presidente López Obrador lo dijo en la mañanera. Hizo este llamado a la ciudadanía a llevar cubrebocas a su informe del próximo primero de diciembre en el Zócalo de la capital mexicana y cito Vamos a reunirnos en el Zócalo, todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, no dejen de llevar su cubrebocas. Miren, aquí lo traigo para cuando se requiere. No habrá límite de aforo. Es libre porque tenemos muchas ganas de vernos, dijo. Ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo democrático que nos trae muy gratos recuerdos. No es lo mismo estar en las oficinas que estar en el Zócalo con la gente que quiera asistir. Están todos invitados, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro diputado abandona la bancada del PAN y se pasa a Morena. El diputado federal de Aguascalientes, ya le había dicho, Roberto Valenzuela anunció su renuncia al PAN y de inmediato se sumó a la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. También le informo que Interjet alista su regreso con menos aviones, poco personal y vuelos a Santa Lucía. La aerolínea Interjet, de acuerdo a Reporte Índigo, ya lista su regreso a los cielos mexicanos y dentro de su plan de reestructura está a comenzar vuelos desde los aeropuertos internacional de la Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía. Dentro de la nueva estrategia también está a regresar con una planta laboral 87% más chica para solventar los gastos de operación. El nuevo director general de la compañía, Luis Federico Bertrán, declaró a la prensa que la aerolínea contaba con 5.600 empleados y que ahora operará con 600 o 700 personas. De hecho, estoy viendo en redes sociales el tuit de Carlos del Valle que dice en Internet, en Interjet, perdón, continuamos trabajando decididamente para que muy pronto de la mano de trabajadores y proveedores volvamos a operar y brindar el servicio que nuestros pasajeros merecen. Es por eso que se ha nombrado el ingeniero Luis Federico Bertrán Rubio como el nuevo director general. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, muchas gracias por hablar con nosotros, por informarse con nosotros, por compartir nuestro contenido. Recuerde, vea las noticias, las entrevistas, los segmentos, las mesas de diálogo, mis mentadas de madre, en nuestros canales de YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y de ahí comparta con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. También le agradezco que nos siga apoyando con los likes, los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Dele clic a...